Hola, soy Gerardo Guzmán Barrera, encargado de la Hacienda Municipal y estamos a sus órdenes. Mi nombre es Eter Mauricio Pérez González, soy Director de Promoción Económica y estamos para servirles. Soy José Conrado Arriega Valadez, en la Dirección de Sistemas y estoy para servirles. Soy el licenciado César Arturo Nabo Ochoa, estoy encargado de la Dirección de Vivienda y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Juan José Pérez de la Rosa, soy el Director de Seguridad Pública y estoy a sus órdenes. Hola, soy Jorge Armando Cárdenas, soy el Director del Instituto Municipal de la Juventud y estoy a sus órdenes. Hola, soy la ciudadana Adriana Rodríguez Juárez, Directora de Participación Ciudadana. Seré el enlace entre el señor Presidente y ustedes como ciudadanos. Estoy en el interior de la Presidencia Municipal, a sus órdenes. Mi nombre es Rodolfo Pulido Valeriano, estoy en la Dirección de Atención Ciudadana y estoy para servirles. Hola, mi nombre es Alondra Romero Cervantes, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres Tamazulenses. Mujeres y hombres trabajando en igualdad para crecer en sociedad. Estoy para escucharte. Soy Juventino González Chávez y soy Director del Cementerio Municipal y estoy a sus órdenes para servirles en lo que se les ofrezca. Gracias por ver el video.